¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor Nació en pesebre, despreciado y pobre Varón de lágrimas y de dolor ¡Qué gran misterio, tan incomprensible! El Verbo se encargó y al mundo desendió El plano oculto revelóse al hombre Y por su tierno amor me rescató ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! ¡Él es mi vida, mi Redentor! El Rey de Gloria vino a salvarme Y a revelarme al Dios de amor ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! ¡Él es mi vida, mi Redentor! El Rey de Gloria vino a salvarme Y a revelarme al Dios de amor ¡Oh, oh, 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 gloria nuestro rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa rey, y paz su santa rey, y paz su santa rey. Al mundo va, el salvador supremo reinará, ya es feliz el pecado, Jesús perdonera, Jesús perdonera, Jesús, Jesús perdonera. Jesús, Jesús, Jesús al mundo él gobernará, con gracia y con poder, y a toda nación demostrará, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, más a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre, te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y serafí con honor, más humilde, más humilde, más humilde viniste a la tierra a sufrir, por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí Y tu voz entre nubes dirá ven a mí que hay lugar junto a mí para ti Ven a mi corazón oh Cristo pues en él hay lugar para vivir Ven a mi corazón oh Cristo ven Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón oh Cristo ven Se oye un canto en alta esfera En los cielos gloria a Dios Al mortal pase la tierra Canta la celeste voz Con los cielos alabemos al eterno Rey cantemos A Jesús a nuestro bien con el coro de Belén Canta la celeste voz En los cielos gloria a Dios El Señor de los señores El ungido celestial a salvar los pecadores Vino al seno virginal Gloria al verbo encarnado En humanidad velado Gloria al santo de Israel Cuyo a nuestro bien con el coro de Belén Canta la celeste voz En los cielos gloria a Dios Príncipe de la celos gloria a Dios Príncipe de paz eterna Gloria a ti Señor Jesús Pues al dar tu vida entera Tú nos traes vida en Dios Es tu majestad Es tu majestad Y buscarnos castigado Y buscarnos castigado Para vernos el vivir A la muerte quieres ir Canta la celeste voz En los cielos gloria a Dios Gloria Gloria En lo alto gloria 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 En lo alto gloria Ángeles cantando están Bella y celestial canción Sus palabras gozo dan A la entera creación A la entera creación Gloria Gloria En lo alto gloria 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 Anything You You Ro Gloria en lo alto, gloria 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 Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Hoy me siento feliz, te quiero bendecir Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al lugar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar, es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar En todas partes, ven a cantar En todas partes, por doquier Pedilo en las montañas Que Cristo el Rey nació Pastores muy piadosos Con gran admiración Oyeron jubilación Oyeron jubilazos Del don de salvación Pedilo en las montañas En todas partes, por doquier Pedilo en las montañas Que Cristo el Rey nació Que Cristo el Rey nació En esa noche oscura Los alumbró la luz Y luego con premura Y luego con premura Buscaron a Jesús Pedilo en todas partes, por doquier Pedilo en las montañas En todas partes, por doquier Pedilo en las montañas Que Cristo el Rey nació No quiero que estemos No quiero que estemos Debemos proclamar Que en Cristo hoy podemos La redención gozar Pedilo en las montañas En todas partes, por doquier Pedilo en las montañas Que Cristo el Rey nació 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 En todas partes, por doquier 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 Espíritu Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde y fiel pastor, coros celestes proclaman salud. Gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor. 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 Testro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre, yace reclinado al hombro ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el verbo humanado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad, jucilosas, sélicas criaturas, resuenen los cielos con nuestra canción. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Gracias por ver el video. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve jubló. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Al Redentor, al Redentor, ha nacido en un portal de Belén. El niño luz. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradezco. Y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Yo puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocándote, me sorrío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!